Esto no es necesario que nosotros estemos andando para que ustedes nos ven arreglando la vía. No estamos pagando nuestro dinero. Desde que iniciamos a pagar nuestro dinero, ya debía estar estas vías arregladas. Imagínense cuántos años y esta vía aquí. Y solo esta vía es un parador turístico. Yo pienso que deben darle mucha más importancia a eso. Si nosotros no nos comenzábamos a poner idea de tomarnos el peaje, nadie nos va a tomar el peaje. Esta semana no hubiésemos tenido su visita si es que no hubiésemos propuesto tomarnos el peaje. Yo pienso que no debe ser la reunión siempre y cada vez que vamos a tomarnos el peaje. Sino esta reunión debe ser la visita de ustedes o de sus técnicos, reunir a la comunidad. Decirles qué necesidad tienen ustedes de la vía. Cumpliendo con la satisfacción de las comunidades donde ustedes están dando el manejo de la vía. Entonces, ¿para qué pagamos si ellos no están haciendo un buen trabajo? Pero verán, lo que pasa es que ustedes... Son 12 mil dólares o 25 mil dólares que nos dieron a conocer que se va mensualmente en esto. No sé, y subsidia todavía la prefectura. Gastamos plata de por sí. Ustedes están conformes el día de mañana, traemos el expediente, ustedes revisen. Ponemos en su consideración y van a ver que el día martes, económicamente, ya se encuentra solventado el tema con el municipio. Ahora, hay que hacer también, conocer la otra parte. Hay un proceso de contratación pública que va a tener que hacer el municipio. Ese proceso que tiene que hacer el municipio debe respetar ciertos términos que son exactos. ¿Supre cuando está arreglado? ¿Y por qué a Cachorro no nos pueden arreglar? O decir, bueno, o sea, como dicen ahora, ustedes tienen papeles, todo lo... ¿Pero por qué no vinieron con papeles? Nosotros tenemos ya la partida presupuestaria que hemos estado siguiendo y siguiendo y siguiendo y siguiendo. Ya que este rato tampoco, ¿no? Ustedes saben cuál es la situación en la que no se hacen las transferencias. Entonces, ya una vez que teníamos eso, imagínense lo que hubiera sido venir y decir, ya tengo esto, usted me viene el ocho día, mire qué me sirve que tenga esta situación de acá. El día lunes les enviaremos los archivos. El día jueves, si ustedes consideran, estaremos aquí y revisaremos el siguiente paso. Ustedes podrán, como comunidad, ver cómo está el proceso ya, con la institución que nos va a contratar. Pero el ocho día viene, el ocho día le dijo, espérenme unos un momento, se fue arriba, cogió cara de él, se pudo ver. ¿Qué pasa? Que llega arriba, verifica, ve en el sitio, dice, tenemos un tiempo. El señor vino, el ocho día le dijo, ahorita está en invierno, no podemos hacer nada. Dejemos que sale invierno y comenzamos a hacer trabajo. Miren, discúlpenme con la educación, que se merece, ya no tienen como guambra tarotos, perdón, la educación. Como guambra tarotos, no tienen engañadas así, día tras día, vean muchos, señor, ¿qué pasó? Haz ninguna gestión aquí, ponerle a ponerle, le digo así de morochamente. Pues vamos a ir a parar, pues van a ver que sí se puede no cobrar dos días. Porque como dice, si tenemos que hacer escrito verbal o tanta cosa, no, ya no caigamos en eso.